No me dejes de mí, yo voy a estar por tu lado hasta el fin Tú sabes, yo nomás quiero a ti No sé por qué tú te enojas, te pones así No te pones así, no te pones a llorar Tú sabes, yo te amo Yo voy a estar por tu lado hasta el final No me dejes de mí, yo voy a estar por tu lado hasta el fin Tú sabes, yo nomás quiero a ti No sé por qué tú te enojas, te pones así No te pones así, no te pones a llorar Tú sabes, yo te amo Yo voy a estar por tu lado hasta el final Con una navaja me cortas la mano, tú cortas la tuya Lo juntamos ahora sí, nuestro amor cerrado como un candado Lo que tenemos juntos es un secreto, te lo prometo Nada va a faltar en la vida Yo nomás quiero estar contigo toda la noche y todos los días Yo te compro lo que quiera Quiero la ropa de Versace y el Gucci Armani ¿Quieres un carro? Yo te compro un Mercedes, una Lamborghini, una Ferrari Yo nomás te quiero ver feliz Si te tardan a tirarte una bala, yo me pongo enfrente de ti Yo nunca te quiero ver sufrir No me dejes de mí, tú nomás dame una chance Yo nomás quiero sentirte en la cama, escuchar tus palabras Quiero sentir tu cara, aquí no apuros Nomás tomamos nuestro el tiempo Tú eres la luna, yo soy el cielo No me dejes de mí, yo voy a estar por tu lado hasta el final Tú sabes, yo nomás quiero a ti No sé por qué tú te enojas, te pones así No te pones así, no te pones así No te pones a llorar, tú sabes, yo te amo Yo voy a estar por tu lado hasta el final No me dejes de mí, yo voy a estar por tu lado hasta el fin Tú sabes, yo nomás quiero a ti No sé por qué tú te enojas, te pones así No te pones así, no te pones así No te pones a llorar, tú sabes, yo te amo Yo voy a estar por tu lado hasta el final No sabes cómo me encanta ver tu sonrisa Tus ojos se brillan igual como los estrellas No sabes cómo tú me hipnotizas Yo soy el tuyo, tú eres la mía La gente siempre va a tener la envidia Porque nuestra labor es sagrada Y nadie va a tener nuestra energía Nadie en el mundo nunca va a entender Lo que yo y tú tenemos Es por eso que vamos a llegar lejos El tiempo no moja ahora es cuando son los momentos Tú sabes cómo yo me siento cuando yo te veo Nuestro amor no tiene que ser perfecto Nomás tiene que ser sincero A mí no me importa el dinero Eres el mujer de mis sueños Me dicen que si yo ando contigo va a haber peligro Pues a mí no importa porque yo estoy preparado pa' estar contigo Para ti yo camino en el fuego Le pierdo nomás para rescatarte No me dejas de mí Yo voy a estar por tu lado hasta el fin Tú sabes yo nomás quiero a ti No sé por qué tú te enojas Te pones así, no te pones así No te pones a llorar Tú sabes yo te amo Yo voy a estar por tu lado hasta el final No me dejes de mí Yo voy a estar por tu lado hasta el fin Tú sabes yo nomás quiero a ti No sé por qué tú te enojas Te pones así, no te pones así No te pones a llorar Tú sabes yo te amo Yo voy a estar por tu lado hasta el fin No te pones así, no te pones así, no te pones así Gracias por ver el video.